¡Hola! ¿Qué tal damas y caballeros? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Damos inicio a un nuevo video y dice a Che... ¡Coño! ¡Coño! Ya retaché damas y caballeros, disculpen. Como pueden ver, han estado espantando últimamente en my house, su house. Les haré un video próximamente. Pero bien señores, a lo que te truje chencha diría Día. Si no saben quién es Día, él es Día. Y yo le estaba enseñando la frase de a lo que te truje chencha y a lo que te truje chencha. Este video... ¡Ah! Independientemente del susto que nos acaban de pegar aquí atrás, puedo decirles algo en breve. Hoy es un bello y hermoso día. Si te levantaste triste, aguitado, quítate esa máscara. Recuérdate que vida solo es una y hay que vivirla al máximo. Mando un cordial saludo a todos mis amigos, seres queridos, los quiero, los amo, los adoro. Y espero que les guste este video. Damos inicio y dice así. ¡Hola, Don Geni! ¡Hola, Don Geni! Saludos hasta Israel. Tráeme algo. Tráeme tierra santa. Te escucho, Dios. Sonaste como un mensaje de mi celular. Tantas cosas que quisiera decirles, señores, pero hay que hacer los videos en breve. ¿Qué les parece? Y bien, damas y caballeros, yo estoy feliz y contento. Principalmente porque estoy vivo. Eso es lo más importante. Después de ello podemos saltar, correr, reír y gozar. Hay personas que ya no tienen esta posibilidad. Alcancen sus sueños y sus metas. Pueden hacerlo, pueden lograrlo. ¡Coño! ¡Gordo! Pusen la dieta de no comer tanto. Y les va a funcionar. Créanme. Con un cocido. ¿Qué? Con un cocido, güey. Con un cocido. ¿Qué es un cocido? Un cocido de hocico. Funcionaría. Y un dato muy importante. Por ejemplo, el que puedo decir que me enseñó a mí a grabar fue mi santo, bello y hermoso padre. Te quiero, te amo, te adoro, papá. Pero él tiene una forma muy peculiar de grabar y él no me va a dejar mentir. ¡Coño! Mensaje. ¡Correo! Como les decía. Y mi papá graba así. Hoy jueves. ¡Qué bonito domingo, señoras! ¡Qué bonito domingo! Es que no me acuerdo ya cómo grababa bien mi papá. El caso es que decía. Este viernes, este viernes, gran debut del gran circo Vargas. Ah, porque antes era Vargas. Y también una vez fui a un circo que grababan algo así. ¡Señores! ¡Vayan al circo! Porque va a haber muchachas, muchachas. Y así de qué pedo, güey. Entonces cada circo tiene su forma y estilo. ¿Cuánto cobrar? 30, 20, 10 pesos circo gratis, señores. Yo soy enemigo de eso. Pero bueno, en la guerra y en el amor todo se vale. Simplemente creo que hay algo que se llama hermandad. Y valorar tu trabajo. Porque, señores, yo que estoy haciendo las grabaciones, puedo decir que también grabo de a 10 pesos. Pero díganme en la actualidad, ¿qué haces con 10 pesos? Imagínate. ¡La coca está a 14! Imagínate, la Coca-Cola ya está a 37 pesos. ¡No te alcanza! Imagínate el combustible. Pero no entremos en detalles. Simplemente, señores, por favor, valoren su trabajo, circense. Como pueden ver en pantalla, damas y caballeros, me pidieron cómo se hacen las grabaciones del circo. En especial esa que dice 30, 30 pesos. También hay de 20, 20, 20 pesos. Incluso de 10 pesos. Yo les diré qué es lo que ocupo. Ocupo un anti-pop. Esto funciona, damas y caballeros, para que cuando estés hablando por aquí y el micrófono esté por acá, no se escuche el pero, el... Suena más bonito. Y mi micrófono es un micrófono muy caro, damas y caballeros. No sé si lo puedan comprar porque es muy caro. Señores, no necesitamos de tanto para hacer tanto. Eso es todo lo que se ocupa. Corte. Ahorita ando un poquito malo de la garganta, señores. Este es un dato muy importante que les quiero comentar así de rápido, rápido. Yo soy el que hace las grabaciones. Pero hay veces que obviamente soy un ser humano. Hecho de carne y hueso. Entonces, me enfermo. Y son muy pocas las veces que me he enfermado así fuertemente en mi vida, a tal punto que no puedo. A ese punto le llegan a hablar hasta a mi hermano y le dicen, ve y ayúdale a hacer las grabaciones porque ya no puede, no le sale la voz. Y a él no le gusta porque parece que estuviera vendiendo fruta. Bien, damas y caballeros, el escenario ya está listo y preparado para hacer las grabaciones. Como pueden ver en pantalla, este es el programa que yo ocupo que se llama Soundfort. Se los recomiendo, es muy bueno para hacer grabaciones. Puede haber muchos más programas, claro. Está el Audio City, hay varios, varios programas. Pero este es el que yo ocupo y me funciona muy bien. Entonces, regresando a la pantalla. ¡Ah, sí, señores! No se les olvide conectar el cargador porque si no tu laptop puede morir. Esta es la alimentación. Si no le compras una batería, no. Que levante la mano el que no le haya comprado una batería a su laptop. Ya estoy a punto de hacer la grabación incluso de este hermoso día porque hoy es lunes. Y la grabación dice más o menos así. Ponemos Control, Rec y estamos grabando. Como en esa cámara. Anteriormente en las grabaciones de Ataide, hermanos, decían así. ¡Vamos! 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 ¡Al circo Ataide, hermanos! ¡Vamos! ¿Eh? ¿Me sé? Ahora es... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la alegría y diversión del gran circo Ataide! ¡Ataide! ¡Ajú! Ya es el de 300. ¡Ajú! No te lo pierdas hoy. Función a las 7.30 de la noche. ¡A las 7.30 de la noche! ¡Véalo aquí en el lugar de costumbre! ¡Ya sabes dónde está! Hasta ahí vamos bien. Aquí se puede meter, damas y caballeros, para que no faltes, pre-venta de boletos a 30 pesos. De hecho, es lo curioso del caso. Les voy a decir por qué. Porque aquí mi voz tiene que ser aguda y simpática. Pero también mi voz es la de la función. Por ejemplo, aquí es... ¡Sí! ¡Vamos al gran circo! Y en la función es de... Continuamos con nuestro espectáculo. Síganse divirtiendo. La voz es otra. Entonces, damas y caballeros, mi voz es natural. Incluso no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo. Me han pedido hacer grabaciones para incluso pollos rostizados a solo 2 por 80. He hecho grabaciones para pollerías, para tiendas de ropa, para radios. Me han ofrecido trabajo en radio de locutor. Pero mi mundo es el circo. Entonces, damas y caballeros, así es como hago las grabaciones de alguna manera. Este es el modo que yo empleo. Este es el programa que yo utilizo. Y esta es la voz que utilizo para esas grabaciones. Muchísimas gracias por haber escrito, hermanito. Espero que te haya gustado este video. No sé a qué te referías con cómo se prende el audio. Pero ya aprendimos algo. Entonces, si el video les gustó, damas... Entonces, si el video les gustó, por favor recuerden darle un like. Suscribirte a mi canal, recomendarme y sobre todo también ponerle la campana... Para que te haya información cuando yo suba VideoAction. Que tengan un excelente inicio de semana. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Chao. Traes un dedo morado. ¿Eh? Traes un dedo morado. Ah, sí. Es que hay... Es que hay... Bueno, haré esto. Tengo un dedo morado, damas y caballeros. Eh, este. Sí, bueno. Es este porque se... Ayer se pelearon mis perros. Entonces, a uno le dieron un colmillazo. Entonces, le tuve que poner líquido azul para que le cicatrizara y no se le infectara. Cuidado a los perritos ante todo. Señores, hasta la próxima. Chao.